Salud vida, que por favor, que mi niño se puede morir, eso es lo que nos da, una esperanza de vida, no hay por el medio de salud vida. Estos son los ruegos que hace una abuela desesperada a la EPS para que su nieto sea atendido lo más pronto posible, quien corre el riesgo de morir ante una cardiopatía congénita que hoy lo tiene en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de la ciudad y con un ventilador artificial instalado en su cuerpo mientras llega a la orden para ser trasladado a una clínica de mayor nivel y ser atendido por un cardiólogo pediátrico y así ser intervenido. Nos ayude, que el bebé está mal, solamente llegamos aquí a esperar una respuesta de que el bebé se mejore, pero él no tiene, no tiene los implementos acá para que lo vea el cardiólogo, él tiene una bacteria, ya se le derramó en el cuerpecito, necesitamos que hacerle un llamado, que nos colaboren. Desde hace más de nueve días, el pequeño Yurkin Baño, de tan solo cuatro meses de edad, está a la espera de esta remisión. Pese a las acciones de tutela y derechos de petición que priorizan la necesidad de una atención oportuna, esta no ha sido tenido en cuenta por parte de Salud Vida, EPS, que al parecer no tiene convenios con ningún otro centro de salud para salvar la vida del menor. Que no dejen morir los niños por una indiligencia de ellos, que nosotros estamos luchando por muchos medios y no nos han dado respuesta, el niño ya tiene nueve días, está hospitalizado y no me dan respuesta por ningún lado. Que se pongan las manos en el corazón, que no es tan solo él, que hay muchos niños que necesitan de esas ARS, que por favor, que yo les pido de corazón, yo soy la abuela, veo por ellos, veo por dos hijos más, también están enfermos, que me le hagan el traslado, pido urgente el traslado porque el niño me está sufriendo del corazón y eso no da espera. A eso se les suma que esta familia no vive en Barranca Bermeja y proviene del Bajo Simacota, en la vereda La Rochela, donde tiene que trasladarse durante horas para llegar al puerto petrolero. Por eso piden una pronta atención para Yurkin Baños. Nosotros somos de Puerto Nuevo, la vereda La Rochela, el Bajo Simacota, me toca trasladarme de allá acá, de aquí allá, estar pendiente del bebé, sus padres también están pendientes de él. Hemos hecho muchos medios para que ya con tutela, aquí la tengo, he ido a personería, me han ayudado mucho, pero no nos responde salud vida. Los médicos de la clínica aseguran que en las últimas 24 horas la salud del bebé cada vez es más complicada y se ha descompensado, por lo que su traslado es urgente. Gracias. Gracias. Gracias.